El periodista Rafael Cardona Es que me confundieron con Pepe Cárdenas Es una respuesta En fin, y a Samuel García ¿Con qué lo van a confundir ahora A estas alturas del partido? Creo que vale la pena enfocar el cristalazo Si te parece a todo esto Pues mira Pepe, primero yo quisiera ¿Trajiste tenis? No, no trajiste tenis Fosfóricos No, yo quisiera comentar Que lo que hizo el señor Orozco Al ofrecer La declinación de esta De este interinato Al cual lo había convocado El Congreso de Nuevo León Pues dio el paso El único paso civilizado Y democrático Que yo he visto en todo este embrollo Este enredo O este matrimonio Entre la señorita Gal Y el señor Matías Porque son Gal y Matías Entonces Bueno, él ha hecho lo suficiente Para distender el clima Ese clima No queda distendido Del todo Porque Fosforito Pues sigue Confundiendo las cosas Hace Unas horas Aquí en este mismo estudio El viernes pasado Yo usé la expresión Ranchera Del que quiere Mamar y dar De topes Bueno Bueno, pues ahora Fosforito Ya no da de topes Pero sigue haciendo Lo otro Entonces Sigue en una actitud Pendenciera Repitiendo Las viejas frases De la vieja Política Que le enseñó Su maestro Dante Delgado Hablando De que el Prián Y que esto Y que el otro Cuando Que él ya vio Que todo lo que hizo Solamente lo condujo A un punto Y ese punto Se llama El ridículo No solamente El ridículo Indumentario De la fosforescencia En el calzado Que está bien Si lo hace Su esposa Porque es una Una mujer joven Influencer Que no tiene Un cargo público Y que por tanto No tiene responsabilidades Republicanas Como él debería Darse cuenta Que las tiene Aunque no las cumpla Entonces El estado De Nuevo León Pues debe estar pasando Por un trago Muy amargo Porque Primero tuvieron La malísima experiencia De esta frivolidad A caballo Del bronco No aprendieron Y llamaron A este muchacho O a este joven O a este Hombre Que quiere seguir Jugando Al adolescente Y para Enfant Terrible Ya está Muy viejo Y para Terrible Está muy inexperto Todo lo que hizo Fue enredar Las cosas Y creer Que la protección Que le brindaron Desde el Palacio Nacional Iba a ser suficiente Y ya vimos Que no Él No ha dado A conocer La famosa Carta Esa que dice Que obra En su poder Con once Puntos de chantaje Que el PRIAN Malévolo Le estableció Como requisito Para que siguiera Como candidato A la presidencia Incluso llegó A denunciar Que le habían Ido a pedir Dinero Del presupuesto De 2024 Dos mil y pico De millones Él tiene Él tiene Que lo pruebe Claro Que lo muestre Él tiene En su dominio El control De las instituciones Del Estado ¿No te parece Que la credibilidad Es como la virginidad? Pues mira Yo creo que no Se pierde una vez Yo creo que no Porque la virginidad Ya no se recupera La virginidad No sirve para nada Y en política La credibilidad Sirve para todo Y claro Tienes razón Cuando dices Una vez perdida Pues ya no se recupera Ya no hay vuelta Para atrás Ya no hay camino De reversa Pero este Joven gobernador Pues yo le veo Que tiene una cuesta Muy para arriba Muy empinada Para sus próximos años Porque él mismo Se ha convertido En una caricatura En una parodia De su propia caricatura Entonces ¿Quién lo va a tomar En serio? No sé No sé allá En donde le dieron Los votos Para que fuera gobernador No sé si alguien Todavía le guarde Un poco de respeto Pero quienes vemos Las cosas Desde la distancia Y desde la experiencia Y habiendo conocido A otros gobernadores De Nuevo León Que fueron Personas serias Pienso Pienso sobre todo En Alfonso Martínez Domínguez Por ejemplo Un hombre que recuperó Que reconstruyó Su figura política Llegó a Nuevo León Y les hizo La nueva ciudad De Monterrey Y fue el que más Atendió los problemas Del agua Y arregló Otros muchos Problemas Que tenían En aquel tiempo En el estado Comparado Comparado con este Hombre Que insiste En jugar A la frivolidad Y en creer Que ese lenguaje Desparpajado Afectadamente Desparpajado Le va a servir De algo Pues ya vimos Que hasta hoy Solamente le ha servido Para cometer El más grande De los ridículos En la historia De Nuevo León ¿Cuál es la carta fuerte Que le queda Ahora A Movimiento Ciudadano Para 2024? Ninguna Ninguna Cualquier personalidad Que encuentre De Dante para abajo De Dante para abajo A ver ¿Quién va a llegar A recoger Los platos Que rompió Samuel? El que llegue Es el suplente Del fracaso Sea quien sea Patricia Mercado Ya pasó Por una experiencia De candidatura presidencial El señor Juan Cepeda Que se prestó A bajarse De la contienda Del Estado de México Para favorecer A Morena Por instrucciones De Dante Alguien Del Movimiento Ciudadano A mí me dijo 15 días antes Vamos a bajar A Cepeda Y lo bajaron Y Cepeda Se quedó callado ¿Esa es una carta fuerte? Evidentemente Álvarez Maínez Álvarez Maínez Es un hombre Que ha trabajado Todo el tiempo Y que él se merecería Por sí mismo Una posición política Pero llegar A levantar El gallo muerto En el palenque De la política Mexicana ¿A eso llega? ¿A levantar un cadáver? Pues entonces Que se vaya a trabajar A una agencia funeraria No a un partido político Y si Dante Decide que Su partido Por aclamación Lo elige a él O sea Su espejo Lo elige a él Bueno pues entonces Tendremos Una muestra Cenil De la nueva Política Joven de México Entonces ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pierde más En este culebrón? Desde luego Movimiento Ciudadano Pero ¿Quién gana? Algo Si es que alguien gana Xochitl Galvez Hablo del aspirante Del frente Como se llame ahora Xochitl Galvez O Claudia Sheimo Mira yo creo Que perdemos todos Conyunturalmente Pues los votos Que Los ciudadanos Decidan darle Al Movimiento Ciudadano Pues posiblemente El 80% Iban a ser O podrían ser Para Para el frente De Xochitl Y un 20% Quizás Para la alianza De la construcción De la transformación De la señora Sheima No sé Eso habría que verlo Una vez que ocurra Porque El electorado Es volátil Y se mueve Pero creo que Perdemos todos Porque estamos dando Los mexicanos Una imagen De desaseo Hemos trabajado Los mexicanos Los últimos ¿Cuántos años te parece? Hace 30 años Por construir Un sistema electoral Operativo Funcional Confiable Y salen Con estas cosas Entonces quiere decir Que Que no aprendemos Que 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 Parece que Deberíamos regresar A los tiempos En los que Alguien decidía Por nosotros Porque nosotros No podemos decidir Correctamente El rumbo Ni de los partidos Políticos Ni de las Precampañas Ni de los Intercampañas Ni de las Campañas Ni de las elecciones Ni de los conflictos Postelectorales Ya estamos llenos De vigilancias Y de tribunales Y con 40 50 millones De spots ¿Y todo eso Para qué? Me está recordando Una canción De Juan Gabriel Esa que dice ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? O sea ¿Qué dificultad Tiene para un partido Político Seguir sus propias Reglas Y sobre sus reglas Escoger a sus Candidatos Pero la desconfianza Aún entre ellos Pues hace muy difícil Que las cosas Funcionen Y luego Un señor Que dice Yo no voy a ser Candidato Después dice Que si va a ser Candidato Una vez que es Candidato Renuncia a hacerlo Porque No puede Escoger Así con el dedazo Antidemocrático No puede escoger Al sucesor Que quiere imponer Para que no lo vayan A encontrar En algún En algún esqueleto En el closet De la oficina Entonces Pues vámonos Entonces con Juan Gabriel Vámonos con Juan Gabriel ¿Te parece? Si hombre O vámonos también Con aquella otra canción Que decía No vale la pena Pues por lo pronto Pero que necesidad Gracias Rafael Gracias a ti Pepe Muy buenas noches Gracias Buenas noches Pero que necesidad Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radiofórmula.mx ¡Gracias!